Música Cuidado, ¡cuidado! ¡cuidado! Ya cuánto baila, mira. La letrisa es vestido. La baila tiene que agarrar el vestido. La baila que agarrar el vestido. Pero, ¡fanchera! Con zapatos altos, ¿verdad? Respetaron tu estilo y siempre te recordaron. En bailantes, picaderas, cuadreras, sos el primer alabado. Por caminante y peregrino, Juan de Dios te nombraron. Por estos simples versos tus amigos te homenajearon. Porque cultivas la música y nadie podrá confiarlo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Bajame la música! ¿A dónde está el micrófono? Ahí está el micrófono, dale. ¡Dale nomás! Tus ojos son dos mujeres. Tu nariz un colador. Tus orejas dos pantalas. A ver, ¿quién pinta mejor? A ver ese truque. Tus ojos son dos mujeres que dominan mi camino. Hasta que un día me lo cerraste y me incendiaron contra un... ¡Y seguimos! ¡Susilla! 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 ¡Métame, métame, métame, métame! Hola, 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 ahorita, métale nomás, ahí viene saliendo el sol y el lucero que hace señas, yo lo quito por tu amor como un gato a las niñas. Guatata, a ver cómo le responde. De lejos te conocí, te conocí por el tranco, te colgaban los huevos con los torneros. ¡Fuerte el aplauso para los dos! ¿Qué? Para el chiquitito que me van a decir cómo se llama. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias Edías! ¡Gracias a las chicas del barro Paso! ¡Gracias Juan! ¡Gracias! ¡Gracias a las chicas del barro Paso! ¡Gracias!